El Deportivo Anzuategui Ahora Maestrico abierto, está Cochas, allá va Maestrico, le pegó Maestrico, se animó Maestrico en dos tiempos Morales detiene esa pelota, está Basó Tachira, Charlie Hortinja, aquí viene el centro del sur, y va directo, Morales Ahí está Robert Rivas, ahí está Rolando Escobar, con colocación Rolando Escobar Viene ahí está Robert Rivas, despejando la pelota, echándola a un lado, llamando a Menino Alcanzó a peinarla Coagliotti El delegado de Tachira con el cuarto árbitro Refresca tu fútbol, refrescalo todo con Pepsi El aspecto individual de un jugador en el caso de Charlie Hortinja Atención al ángulo izquierdo de Morales, vino al servicio, la sacó Morales Era un tremendo Atención, aparece otra vez, era Maestrico 0 a 0 La pelota que venía cruzada ahora para Reyes, que le gana es velocidad a William Díaz Se metió a Reyes, se metió a Reyes, centro, atrás, desde atrás ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! De Gansuátegui, de Gansuátegui desde atrás En una jugada fenomenal, electrizante de José Miguel Reyes por la izquierda Perdió la marca William Díaz El centro de la muerte, atrás rastrero Y con la laga, con la laga aparecía Robert Hernández Para mandar el riflazo, para batir a Robert Rivas y poner a ganar Alanzuátegui, Robert Hernández Alanzuátegui, uno Cochas, Cochas, se muestra bien a Agnel Atención aquí va Agnel, sobre el costado Agnel, quería ser la individual, la hizo Se metió Flores, Flores con el remate Morales, atento en dos tiempos Estaba el arquero de Alanzuátegui, gran jugada de Agnel Flores Y se juntaron Empezó a aparecer Agnel Flores Junto a los volantes ofensivos El rebote lo venía a buscar a Osorio Recoge también la pelota Ahora Maestrico Cochas, por el medio ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! Del Deportivo Táchira lo hizo Charles Ortiz El de aquí, el del Tigre Marca el tanto del empate, me parece Autogol También por ahí en un entrevero en el área Marca Charles Ortiz Empata Táchira en Suátegui, uno Táchira, uno Empata Táchira Con ese despropósito del saquero central de Alanzuátegui Aquí avance Belio Entrega para la izquierda para Rolando Escobar Que bien se quita la marca de Charles Ortiz Metió al centro, va prensado ¡Reyes, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí De Alanzuátegui de cabeza José Miguel Reyes Un centro perfecto de Rolando Escobar Y solamente tuvo que girar la cabeza Reyes Para batir a Robert Rivas Y poner, y poner a ganar aquí dos goles por uno Responde de inmediato el equipo de Daniel Farías Agradece a los dioses José Miguel Reyes Anzuátegui dos Táchira Yo creo que es un tema de funcionamiento William Díaz no pudo despejar esa pelota en dos tiempos Viene a buscar Cacán Buscando el espacio Cacán Con un pase entre líneas Atrás buscando a Rolando Escobar Primero estaba Matías Coagliotti La pasa mal Táchira en el fondo Rivero que metió el centro Para arriba ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí! ¿Quién? 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 Cacán 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 Rivas pone el tercero Para el Anzuátegui Un golazo En el medio Para el goleador Del equipo de Daniel Farías Es una planadora Aplasta todo lo que aparece por delante Este Anzuátegui Anzuátegui tres Cacán Rivas Táchira uno Está destrozado Carlitos Está todo remendado, ¿no? Final de la primera mitad Hace por Timon Soteki Que gana tres a uno Y arranca la segunda mitad Táchira por el medio Arranca ahora Pedro Fernández Buena pelota larga Atención a este Juena Se metió Osorio ¡Oh! El rechace de Morales El planchazo de Pedro Y Pedro fue con fuerza en el uno a uno Y le terminó ganando a Reyes Cochas Pico Rouga Metió al centro Cochas Upa termina dominando Vizcarra ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! Del Deportivo Táchira Lo hace ¿Quién? El chino El chino Vizcarra Le pegó mordido De pierna derecha La pelota Entró manza Lentamente Sobre el palo derecho De Leo Morales Descuenta El Deportivo Táchira ¡Está vivo el equipo De Laureano! En el medio Le viene a buscar Minino Flores Rifándola por arriba ¡Uy! Mal despeje de Coagliotti La ganó Robert Hernández Quiere rematar Robert Va cruzado Buscó a Genemías Cajiano Llegó a la Argentina Le ganó Portuguesa Qué bien está Portuguesa En los últimos partidos Ganó en San Felipe Le ganó a Monagajoy El Penta De primera con Minino De huele para Reyes Y tiene el espacio Y aquí arranca Mete segunda Mete tercera Va buscando la cuarta Metió la cuarta Metió la quinta Reyes dentro del área Se cayó Se cayó José Miguel Reyes Dice Cabello que se levante Creo que se va Se va Se va López Se va López Lo acaba de amonestar El principal Y creo que tenía Amarilla Amonestado a Agnel Flores En Deportivo Táchira Seguramente por reclamar Agnel Flores Muy probable Echa la mete profunda Aquí salta el Chino Vizcarra Venía a buscar también Henry Pernía Saca Pernía Se enreda con su compañero En el medio Agnel Flores Chocó con Minino Mira Claro no se hablaron Está ahí Rolando Escobar Cacán Rivas Y Cabello que se encarga Y comienza a marcar La proximidad El equipo de Daniel Farías Al tan ansiado título Del torneo Apertura Le faltó para poder Empatar el partido Música 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 Gracias por ver el video.